La mejor música católica Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Ni siquiera pensado Por eso es que nosotros necesitamos estar En esa comunión con el Espíritu Santo Para nosotros entender Hay veces que le preguntan a uno ¿Qué hago yo? ¿Cómo hacer para la oración? Bueno, aquí tienen Salmo 119 Entre paréntesis 118 El 119 en su filia Búsquenlo Y solamente Escuchen Porque ahí vamos a aprender muchísimo De ese Salmo Es un Salmo bastante grande Creo que es el más largo de todos los Salmos El más largo de todos los Salmos Salmo 119 Dicen Felices Esa palabra la está buscando usted hace mucho tiempo Felices Felices ¿Qué anhelamos tener? Felicidad ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Felices ¿Qué queremos que sean nuestros nietos? Felices ¿Qué queremos que sean nuestro cónyuge? Feliz Feliz Felicidad ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Felicidad ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? se cumplan estrictamente ojalá yo me mantenga firme en la obediencia de sus leyes ojalá, porque yo me conozco entonces dice aquí 5, ojalá yo me mantenga firme en las obediencias de tus leyes yo tengo que pedirle al Señor que me dé la fidelidad porque la cabra siempre tira pa'l monte por esa razón dice, continúa aquí diciendo la pregunta en el versículo 9 ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? atención jóvenes que nos están escuchando sí, jóvenes aquí les está hablando un joven de 78 años, nada más un poquito, nada más ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? entonces aquí mismo tiene la respuesta, en el versículo 9 tiene la respuesta viviendo de acuerdo con tu palabra, viviendo de acuerdo con tu palabra es la única manera de vivir ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? viviendo de acuerdo con tu palabra yo te busco de todo corazón mire cómo le vamos a pedir al Señor esto mire aquí tenemos cómo pedirle al Señor tantas cosas uno pide muchas cosas materiales pero no pide lo que tenga lo importante yo te busco de todo corazón no dejes que me aparte de tus mandamientos entonces ¿cuál es la petición? no dejes Señor que yo me aparte de tus mandamientos he guardado he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti bendito es tu Señor enséñame tus leyes con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies me alegraré en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas ¿más que qué? que en todas las riquezas meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra entonces mire una petición repita conmigo este versículo 17 concédele vida concédele vida a este siervo tuyo concédele vida a este siervo ¿qué tenemos que pedir? pedirle al Señor que nos dé la vida por eso cuando tú empiezas a tener esta comunión con el Señor comienzan a desaparecer los miedos los temores miedos a las pestes que andan por ahí ni todas esas cosas miedo a la muerte miedo a la oscuridad miedo a la pobreza miedo a la pobreza miedo a que se le caiga la casa sí, las catástrofes todas esas cosas hay miedo miedo muy infundido en cada uno de nosotros abre mis ojos ¿qué tengo que pedir al Señor? abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza abre mis ojos para que contemple mire que petición tan bella abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza que no tenemos nada que pedir al Señor ay es que yo no sé pedir bueno aquí está abre mis ojos a ver ¿dónde dice? abre 119 versículo 18 abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza para contemplar las maravillas de tu enseñanza cuando yo comienzo a dejarme enseñar de mi maestro que es el Señor Él es el único maestro que yo debo tener ayer nos encontramos con Aminta y nos decía Aminta den la cita porque es muy bueno porque uno se baila busca ¿no? entonces un saludo a Aminta muy especialmente es una persona de oración y siempre está hablando por todos nosotros que trabajamos aquí en Radio Natividad y por esta emisora y por tantas cosas son como velitas incendidas que se van ahí justamente desgastando en oración por toda esta obra del Señor eso es lo que sostiene Aminta eso es lo que sostiene justo a todo Aminta porque son personas de constante intercesión entonces el Salmo estamos leyendo compartiendo el Salmo 119 versículo 18 versículo 18 ¿qué tengo que pedir? abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza abre mis ojos ¿qué tengo que pedirle? abre mis ojos para que contemple las maravillas de tus enseñanzas entonces ¿qué dice? que continúa en otra petición que le podemos decir en el versículo 27 enséñame tus leyes dame entendimiento para seguir tu precepto en el versículo 27 ¿qué le tengo que pedir? enséñame tus leyes dame entendimiento para seguir tus preceptos pues quiero meditar en tus maravillas dame entendimiento ¿qué le vamos a decir? dame entendimiento ¿qué le pedimos en el versículo 18? abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza entonces ¿qué más le vamos a pedir? el 27 dame entendimiento para seguir tus preceptos pues quiero meditar en tus maravillas quiero meditar en tus maravillas en el 29 versículo 29 del 119 aléjame del camino de la mentira y favoreceme con tus enseñanzas ¿qué le vamos a pedir? aléjame del camino de la mentira y favoreceme con tu enseñanza favoreceme con tu enseñanza mire la gente se desvía y se lo viven metidos en un celular buscando no sé qué cosa cuidado con lo que está buscando cuidado con doctrinas que lo llevan a usted a salirse de la sana doctrina cuidado cuidado con dejar el ¿cuál es la verdad? Jesucristo ¿cuál es la verdad? Jesucristo ¿cuál es la la buena nueva? la buena noticia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ay Dios mío entonces ¿qué vamos a hacer? lo inagotable porque uno se pone a ver de verdad que es inagotable lo que al uno empezar a buscar del Señor y empezar a leer su palabra y el Evangelio que es muy asequible para todo tipo de personas porque de verdad que gracia tan especial vamos a encontrar entonces ¿cómo pues podemos mantenernos justamente en dejarnos enseñar por el Señor a través del Evangelio así que ¿qué podamos decir? no vamos a cantar mejor porque cantamos muy feo pero usted si tiene un canto ahí bello ¿qué es lo que nos dice? no vamos a cantar mejor